Este lugar es horrible y hace mucho frío. Cálmate, Virginia. Te aseguro que no vas a estar aquí por mucho tiempo. Es que ya no aguanto más. Por favor, sácame de aquí. Maravilla esto de los ultrasonidos, ¿verdad? Sí, caray, pero nada más que si no te los explican, no se entiende nada. Oye, hija, ¿a qué horas vas a ir a buscar los resultados de los análisis? Pues no sé, me dijeron que como a las 10 mañana. Pero una flojera, tía. Si quieres, quédate a descansar. Yo voy por ellos. Ay, ¿cómo crees? Ay, es lógico que te sientas cansada. En cambio yo lo que necesito es caminar, moverme. Claro. Mira, que vaya Miranda y yo la acompaño para que no vaya sola. Tú quédate aquí a descansar. Bueno, bueno, ya que insisten, está bien. Ya sí me despierto tarde. Bueno, pues entonces así quedamos. Leti y yo vamos por los resultados. Además de una vez me hago los análisis que Francisco me indicó. Ah, pues sí. Mire, licenciado, no me lo vaya a tomar mal. Pero le aseguro que está usted haciendo un papelón. Virginia me está engañando como nos engañó a todos nosotros. Eso no es cierto. Aquí la única engañada soy yo. Esto no es más que una sucia mentira que tú y tu familia inventaron para que consiguieras tu libertad. No me desesperes, Virginia. El divorcio lo hubiera obtenido de cualquier modo. Si te detuvieron es porque tienes mucha cola que te pise. Eso está por verse. Por favor, Juan, no es justo. No me puedes dejar aquí. Señor Fernández de Crete, le pido que recapacite. ¿Qué gana con hundir así a su mujer? ¿No ve que está deshecha y desesperada? Mire, está usted en todo su derecho en creer en su cliente y en defenderla. Pero desgraciadamente no tiene ni idea de con quién se está metiendo. Necesito estar a solas con Virginia. Le ruego que nos permitan unos minutos. Está bien. Solo te pido que no te alejes mucho. Como quieras. Cualquier cosa voy a estar junto a la puerta. Gracias. Dígame, ¿usted conoce personalmente al abogado de Virginia? Claro que sí. No sé cómo lo consiguió, pero le aseguro que es bueno. Claro que es bueno. No me lo tiene que decir. para haberle conseguido ese amparo legítimo, carambas. Buenas noches, Mendy Isabel. Buenas, Alce. Don Teodoro Fernández Negrete, Demetrio Asunzalo. Mucho gusto. Igualmente. Quisiera hablar con usted con respecto a mi cliente. Imagino de qué se trata. Eres un infeliz, Juan. Te aseguro que si no me sacan de aquí la van a pagar muy caro. Vaya. Ya que se fue tu protector, dejas de actuar. Es que estoy desesperada. No puedo vivir encerrada. ¿Qué ganas con meterme a la cárcel? Asegurarnos de que pagues tus culpas y dejas de hacernos daño. Te juro que se me dejan libre. Me voy y no vuelven a saber de mí. Te lo juro. No te creo. Muchas veces me has dicho que por fin te vas. Y luego te quedas y haces otra. Eres capaz de hacer lo que sea para abrenarte. Te juro que no. Por favor, olviden todo y perdónenme. Mira, aunque yo estuviera dispuesto a perdonarte, hay otros que no. Como Verónica, seguro. No, Verónica no es así. Me refiero a Santiago. No tienen prueba alguna en contra de mi representada. Quiero pedirles que retiren la acusación que tienen en su contra. Perdónenme, licenciado, pero eso sí que es imposible. Virginia tiene que pagar todo el daño que ha hecho. Con todo el respeto que usted me merece. Están abusando de su sobrina. Sus acusaciones son completamente infundadas. Licenciado, por favor. A mí lo que me parece es que su cliente no le ha dicho más que mentiras, como lo hizo con nosotros. Siento mucho decírselo, pero está usted muy equivocado. Eso no le toca decidirle a usted, señor. Sino al juez. Ya nos veremos en el juicio. Adela. No se preocupe. Ya es tarde, ¿no? Sí, estos hombres se están tardando mucho. Oye, ¿habrán podido ver a Virginia? Ay, supongo que sí. Juan es su esposo, ¿no? Desgraciadamente, sí. Bueno, como su esposo debe tener derecho a verla, ¿no? Pues debe ser horrible estar ahí. Se lo merece, Verónica. ¿Qué no te das cuenta que te quiso matar? No, ahora sí que déjate de eso, no nada más. También fue responsable de la muerte de Ricardo y también mató al doctor Gilbert o Gilbert, como se llama. No, qué bárbara. Es una verdadera fichita. Ojalá que esta vez sí la hagan pagar. Hay muchas pruebas en su contra. No creo que salga bien librada de esta, ¿eh? Ay, mira, tía, quién sabe, conociéndola. A lo mejor al rato voy a tener que ir yo también ahí. Ay, no, hija, no vayas. ¿Para qué te expones? No, pues, quién sabe, no me voy a exponer. Además, ella ya está, ya la tienen agarrada, ¿no? Lo que necesito es ratificar la acusación que hice. Sí. Caramba, ya se tardó, Juan. Virginia es tan hábil y tan astuta que ha de estar tratando de convencerlo de que la perdone. No, no, no. Tranquilízese, don Teodoro. Eso nunca va a pasar. Juan es el primer interesado en que ella pague su culpa. Lo que me preocupa es que Virginia tiene a su abogado completamente convencido de que la víctima es ella. Seguramente ha negado todo y le ha de haber inventado algún cuento chino. No se preocupe, don Teodoro. Tal vez puede engañar a su abogado, pero no a sí misma. Pues sí, pero dudo mucho que ella esté dispuesta a admitir todo lo que ha hecho. Afortunadamente, la ley tiene sus procedimientos para lograr las confesiones de quienes la rompen. Pues sí, pero mire, aunque me duela decirlo, parece que en este caso la ley la favorece. Y solo espero que se haga justicia y que si Virginia es culpable, pague por todo lo que ha hecho. Don Teodoro, vamos a pedir un careo entre su sobrina y Santiago. A ver si se doble estando frente a él. Virginia, confía en mí. Ya verás cómo todo se arregla. Se acabó el turno, señor. Retírese, por favor. No, por favor. No te vayas. No me dejes sola. Tranquilízate. Por el momento vas a tener que quedarte aquí, pero yo te prometo que mañana te saco. ¿Pero por qué hasta mañana? No puedo pasar aquí la noche. ¡No puedo! Es hora, licenciado. No me hagas sacarlo a la fuerza. Ya voy. Permítame un momento, por favor. Trata de descansar, Virginia. Mañana a primera hora estoy contigo. Malditos. ¡Se van a arrepentir! Toña es una maravilla, tiene toda la vida conmigo. Ay, qué buena. La cocina riquísima, ¿eh? Sí, es su especialidad, la cocina, ¿verdad? Desde siempre. Hola. ¡Pero! Hola, tía, hola. ¿Qué pasó? No que te querías levantar tarde hoy. Ay, pues sí, pero yo no sé qué me pasa. Yo creo que ya me acostumbré a levantarme temprano y por más que quiera no puedo dormirme más tarde. Pues sí. Yo voy a retocarme y nos vamos porque ya no es tan tempranito, ¿eh? Vámonos a recoger tus análisis. Yo también, mira, me voy a arreglar, me arreglo en dos segundos y estoy contigo. Bueno, pues ya vámonos. Ya me voy yo también, tía. Ah, y ahora todo el mundo se va y me deja abandonada. Ay, pero es nada más un ratito. ¿O por qué no mejor nos acompañas? No, hija, gracias. Yo no quiero ni acercarme donde está Virginia. Ya ves, entonces no te quejes. No nos tardamos. Adiós. Adiós. ¿Vienes a sacarme? Gracias, obvio. Cálmate, no es tan fácil. ¿Cómo pasaste la noche? ¿Cómo crees que la pasé? Pues mal. Este lugar es horrible y hace mucho frío. Cálmate, Virginia. Te aseguro que no vas a estar aquí por mucho tiempo. Es que ya no aguanto más. Por favor, sácame de aquí. Estoy haciendo todo lo posible, pero necesito que te tranquilices. Es que no puedo, yo no pertenezco aquí. ¿Qué no entiendes? Te entiendo mejor de lo que crees. Y te prometo que voy a hacer todo lo posible porque salgas rápido, pero ya cálmate, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!